Corría el año de 1959, el 23 de julio del mismo año, cientos de estudiantes marchaban en contra de la dictadura sumocista. ¡Libertad! 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 ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Libertad! ¡Libertad! Libertad de muchos sectores de la población fue la masacre del 23 de julio de 1959. Se podría decir que esta fue más que todo la gota que derramó el bajo. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, fueron masacrados brutalmente por la Guardia Nacional. Dicho acontecimiento fue lo que impulsó un nuevo movimiento. Después me entero que el 23 de julio del 61, habían convertido varios grupos de organización para hacerle frente a la dictadura sumocista, dando en ese entonces lugar a lo que es el FLN, o Frente de Liberación Nacional, que como ahora lo conocemos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se fundaría en 1963. En el 61 no existía una organización sólida y verdadera que pudiera hacerle frente a la situación nefasta que vivía en nuestro país. Recuerdo que el 20 de julio Carlos Fonseca me escribe para invitarme a formar parte de una organización verdadera con fines de eliminar la dictadura sumocista, pero yo me encontraba fuera del país en busca de armas para la guerrilla. El 20 de noviembre de 1960 representó la primera ofensiva contra la dictadura sumocista. Este movimiento estratégico y armado permitió que nosotros tomáramos el control de los cuarteles de la Guardia Nacional en Diriamba y Ginotec. 27 de diciembre de 1974, la historia me parece se escribe de nuevo después del ataque a la casa de Chema Castillo. Se hablaba de la lucha, de la guerrilla, a veces se repartían comunicados del FER y en fin, yo andaba ahí en esas cosas y se oía de la lucha del frente de la guerrilla, pero no se sabía nada, no se sabía absolutamente nada del asalto que iba a haber. En Managua, eso no se sabía del todo. No se creía que el Frente Sandinista fuera capaz de crear una acción de esa magnitud. Con esto, el Frente Sandinista demuestra que es una fuerza capaz, fuera de lo que en Nicaragua ha existido hasta ese entonces, capaz de golpear a la dictadura y a Somoza. El 27 de diciembre de 1974, una acción estratégica se llevó a cabo en la casa de Chema Castillo. La Hora de 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 la ¡Estáquelo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.